Para el analista político y ex diplomático Mauricio Díaz, las acciones realizadas por la policía en León contra la familia Alonso son un acto cavernario, de bestialidad hecho por seres humanos. Asegura que han cruzado el límite de lo racional y el futuro de Nicaragua está llegando a una etapa muy peligrosa. Es deber de las autoridades rectificar ese tipo de cosas, no hay ninguna justificación, ninguna, es una familia que esté en su casa, independientemente de que llegue una autoridad, hay ciertas normas que se deben de respetar, pero ellos ni siquiera presentaron una orden y vimos el barbarismo en vivo y a todo color. Llegar a tratar de botar una puerta a golpes de mazo con la familia adentro, con una anciana, es una cosa espantosa. Es cierto que en la época de la dictadura de Somoza vimos cosas terribles, pero repito, pareciera que de aquí en adelante vamos de mal en peor. Nicaragua es signataria de la Convención contra la Tortura y los tratos inhumanos, degradantes e infamantes como los que vimos ayer. El analista explicó que parece que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo se han olvidado de sus compromisos internacionales al despreciar el trabajo de las delegaciones de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Aquí corremos el riesgo de que se imponga la ley de la selva y que cualquier persona, porque ande uniformada y armada, simplemente va a hacer lo que quiera. Yo quisiera que entráramos en razón, que no lleguemos hasta el kilómetro 5, porque parece que hay gente que está detentando el poder, que están enloquecidos de poder y están dispuestos a hacer sufrir más al pueblo nicaragüense. Ojalá que la pretensión no sea llevarnos al extremo de provocar otra matancina, que la gente pierda la paciencia, que la gente reaccione, que la gente agarre un machete, un palo, un garrote. Sería un acto de irresponsabilidad supina de cualquier gobierno. Un gobierno responsable trata de evitar esas cosas, no alentarlas. Lo más grave es que no es una lucha de clases, aquí no se está alentando la lucha del proletariado contra la burguesía, no, se está alentando la lucha de hermanos contra hermanos. Eso es lo triste, porque los que andan uniformados son nicaragüenses también y les están inoculando odio contra los ciudadanos. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.